Hola a todos, campuceros y campuceras, estamos 30 países conectados en simultánea conversando sobre cómo reiniciar al planeta y a propósito de ello vamos a tener una conversación que para mí es maravillosa y además vamos a estar con una de las voces líderes en Colombia y en América Latina en términos de todo el tema ambiental y particularmente sobre la Amazonía, pero es que una de las mayores preguntas que siempre nos hacemos o por lo menos todos quienes estamos conectados con los temas de sostenibilidad es ¿y qué hago? ¿qué puedo hacer desde mi sofá? ¿qué puedo hacer para cambiar al mundo o para salvar a la humanidad y a la Amazonía si realmente no voy a poder ir hasta allá, no voy a poder trabajar, si no puedo yo enfrentarme solo contra los grandes deforestadores, ¿qué hacer? Pues bueno, esta es parte de las ideas que vamos a compartir en este espacio que estamos abriendo en el escenario Green Deal de Campus Party edición digital en este año 2020 que por las particularidades que hemos tenido nos trajo hasta esta conexión digital, insisto, con 30 países compartiendo contenidos. Tenemos un invitado muy muy especial que es Julio Andrés Rosso, estamos felices de que nos esté acompañando y yo creo que de una podemos darle entrada y bienvenida a Julio, ¿cómo estás? Campus te saluda. No Adriana, pues muy contento y miércoles que bienvenida, pone la vara muy alta de las expectativas y me alegra mucho compartir con tantas personas jóvenes de espíritu, de espíritu, de edad, personas que quieren conocer por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué específicamente en la Amazonía. Así que Adriana, pues si tienes alguna pregunta, lánzala ya, si no yo me largo a empezar a hablar. Dios mío, me gusta, me gusta ese nivel de decisiones y porque además, bueno, yo creo que ahí puede haber mil tips, pero porque es que Julio Andrés es un duro en negocios verdes, es un duro en producción y consumo responsable y también en todas las movidas de economía circular y todo este cuento. Pero además, acabo de fundar y acá lo voy a leer porque me encanta el nombre y no quiero equivocarme. Se llama Amazonía Emprende Escuela Bosque de Negocios Verdes. Yo sé que tú nos vas a contar así ahorita toda la historia, así que ni siquiera voy a entrar preguntando por qué ese nombre tan bonito que nos encanta, pero sí quiero que nos cuentes un poquito, que yo sé que es la charla que nos vas a compartir, cómo así que el cuento de la deforestación no es cuento y eso suena muy. La Amazonía la compartimos todos, pulmón del mundo, estas historias magníficas que conocemos. No todos tienen la fortuna de conocer el Amazonas, pero creo que todos sí tenemos la fortuna de vernos beneficiados de su aire, su agua y mil otras cosas maravillosas que tú nos vas a contar. Así que, querido Julio, el escenario de Campus Party Green Deal es todo tuyo. Escuchamos, yo me quedo por acá en el back, muy atenta. Muchas gracias, Adrián. Y pues es que empieza por ahí, o sea, ¿por qué nos debe importar la Amazonía? Pues básicamente yo vivo acá en Bogotá, yo era uno de esos bogotanos que durante muchos años le dio la espalda al 46% del territorio nacional y del cual, pues me he visto beneficiado siempre. El agua que consumimos los bogotanos viene de la Amazonía por los flujos, por los ríos aéreos, el agua condensada que llega a los paramos cerca a Bogotá y que termina en la llave cuando la abro aquí en mi hogar. Esa agua viene de la Amazonía. La temperatura que hoy regula el entorno en el que vivo es condicionada, pues, por los servicios ecosistémicos que da la Amazonía. Si nosotros no nos preocupamos y no nos ocupa la Amazonía, y eso lo podemos hacer desde casa, lo podemos hacer a partir de los hábitos de consumo y en eso me voy a detener en mi presentación, pues una ciudad como Bogotá va a ver cómo gradualmente su temperatura aumenta. Y sé que hay personas de diferentes partes de Colombia, diferentes partes de América Latina que comparten también el bioma amazónico y en las cuales, lugares en los cuales hoy el clima es caliente. Imagínense cómo sería una ciudad como Ibagué, como Bucaramanga, como Barranca Bermeja, en vez de ser selva, se vuelve una sabana. Ahora, aproximadamente la temperatura de esos lugares aumentaría en unos 5 grados centígrados. Y yo no me quiero imaginar una ciudad como Barranca Bermeja con 43, 44 grados centígrados temperatura ambiente. Esas son las cosas por las cuales es un llamado para que nos preocupemos y nos ocupemos de la Amazonía. Y pues para mí es algo muy importante porque es prácticamente mi propósito de vida. Y aquí voy a empezar a compartirles y hablarles. Adriana, por favor, cuéntame si estás viendo esta fotografía que yo creo que es algo impactante y todos los campuceros si la están viendo, pero básicamente refleja lo que está sucediendo día a día con la Amazonía. Dame una señal, por favor, Adriana, si estás viendo la presentación. No, pues la veo, pero yo normalmente confirmo con sonrisa, pero acabo de empezar a llorar. O sea, ni siquiera quiero, o sea, esto, esto es tristísimo porque además lo peor es saber es que son congéneres humanos quienes están causando semejante desastre. Así que sigue tú, vemos, te escuchamos, te seguimos viendo a ti en pantalla también. Así que cuéntanos de este desastre tan espantoso. Claro, y es que esta fotografía ha sido pedido año tras año en el pasado en la Amazonía colombiana, en la Amazonía brasilera, peruana, ecotoriana, en la parte que tiene también Venezuela. El año pasado perdimos cerca de 159 mil hectáreas de bosque, lo cual es una reducción en comparación con el año inmediatamente anterior, 2018. Pero nosotros tenemos que llegar con humanidad a un punto de cero deforestación, esa es la meta. Y para mí siempre ha sido la meta, desde que era pequeño yo siempre soñé con tener un bosque, con vivir en un bosque, con conservar el bosque. A mí ese ecosistema siempre me ha llegado al corazón y pues hoy tengo la fortuna de decir que es no solamente mi propósito de vida, sino también lo que me da de comer trabajando en la conservación de los bosques, pues para mí significa no solamente, vivir mi sueño, sino también desarrollarme como profesional y como persona. Estos son el tipo de ecosistemas al cual nos hemos acostumbrado ver, pero donde anteriormente había selva, había bosque, había vida. Y nosotros como colombianos nos captamos de ser o de decir que somos el segundo país más mega biodiverso del planeta. Pues bueno, esa biodiversidad y esos servicios ecosistémicos se van a ir opacando si seguimos acostumbrándonos a este tipo de paisajes. Sustituir bosque por potreros. ¿Y todo para qué? Para poner un par de vacas o porque las personas, como ven en la otra fotografía, tienen las personas que habitan en el territorio, tienen en su cabeza la concepción de que necesitan más espacio, más potreros para poder mejorar sus ingresos. Y este es el punto, Adriana, en donde yo trabajo y en el cual yo me quiero enfocar el resto de mis días. No para satanizar o condenar a las personas que habitan como en esta casa y que terminan quemando selva para poder poner un par de vacas, sino para ayudarlas, ayudarlas a que entiendan que en los potreros existentes se puede regenerar y restaurar su entorno, pero también que pueden maximizar sus ingresos a partir de prácticas de emprendimiento sostenible, prácticas de negocios verdes. No obstante, Adriana, tú que has trabajado en temas de emprendimiento también tanto tiempo y las personas que nos están viendo que son emprendedores saben que el hecho de que uno tenga una solución, un producto, un servicio, no hace la historia completa. Necesitamos también involucrar a quien hace la otra mitad de la historia completa y es los consumidores. Si los consumidores no compran o adquieren los productos de esta persona que habita en esta casa, pues la tendencia va a seguir continuando, seguir cambiando bosque por potreros para poner dos vacas o para cultivar cultivos y dícitos. Entonces, por eso los negocios verdes son tan importantes, Adriana, porque si logramos maximizar la productividad de áreas improductivas y si logramos conectar a los consumidores, pues estamos trabajando en la conservación sin necesidad de estar allá en el territorio. Lo podemos hacer. No, absolutamente de acuerdo porque yo tengo que confesar que tengo corazón verde, pero como que los pies no me dan tanto como para estar caminando tanto entre lo verde. Es decir, soy muy de ciudad y me encanta la experiencia del campo y todas estas cosas, pero a decir verdad, yo no me veo trabajando en medio de la Amazonía. Sin embargo, me parece fantástico pensar en todas estas apuestas que se están haciendo y que desde aquí, incluso desde aquí, podemos apoyar y apostar. Así que por eso me encantan todas estas ideas que ya no es ni de satanizar ni mucho menos, sino de impulsar esos emprendimientos y por supuesto de repensar en un ciclo de sostenibilidad, incluyendo lo económico, lo ambiental y lo social. Me encanta, pero sigue tú, sigue tú. Y Adriana, y mira que esto es en respuesta de algo que pasó el año pasado. Yo recuerdo que muchas personas se les despertó esas ganas por conservar la Amazonía debido a las imágenes que vimos de las quemas, de los incendios, de la deforestación tan fuerte que ocurrió en Brasil y en Bolivia. Todas las personas decían, ¿pero qué puedo hacer? ¿Me voy a la Amazonía? ¿Abrazo el árbol? ¿Me amarro un árbol? ¿Hago protesta? No, desde casa. Y desde casa lo podemos hacer cuando conocemos este tipo de experiencias. Me encanta mucho presentar a Ricardo, el joven que está al lado de César, en el lado derecho de la fotografía, que son líderes de AgroSolidaria, producen Sachaichi y acá logramos conectarlos con una empresa ancla grande interesada en ayudarle a personas como José, el de la mitad, que tienen su parcela, tienen Sachaichi, tienen su bosque y han logrado mejorar sus ingresos. Como decía anteriormente, esto es cuestión de pasar de la intención a la acción, hacer activismo activo realmente. Y la mejor manera de hacer activismo es consumiendo. Si este Sachaichi que produce José, gestionado por AgroSolidaria, no llega a los consumidores y los consumidores no reaccionamos, pues, ¿qué le queda a José Adriana? Seguir deforestando para compensar sus ingresos. Y eso es lo que queremos. Por ejemplo, es... Pero Andresa, casi te voy a hacer una pregunta y no sé si me estoy anticipando, pero ¿existe alguna especie de, no sé, sello que nos valide a todos, que esto sí viene de la Amazonía y que sí está apoyando a la comunidad o sencillamente es como cualquiera, así como aparece en digital, que cualquiera que salga con el cuento de que este es producto amazónico y que apoya y demás, ¿eso uno cómo hace para decidir? Sí, tremenda pregunta. Pues, en Colombia, por lo menos, contamos con el Plan Nacional de Negocios Verdes liderado por el Ministerio de Ambiente y desde el territorio, las autoridades ambientales locales sí tienen un sello que se llama Amazonía Esencia de Vida. ¿Qué dice ese sello y qué le dice a los consumidores? Que proyectos como este de AgroSolidaria con el Sachaichi, pero también con CamuCamo, con Azaí, proyectos como este de conservación del pirarucú en estanques, en prácticas sostenibles, que llegan a los consumidores. Mira, tú has ido a este restaurante, se llama Wok aquí en Bogotá, ya tenemos pirarucú en la carta de sushis de Wok en Bogotá, que todos estos procesos, como el guayabo amazónico, que antes se llamaba Aresca, liderado por mujeres, cabezas de familia, algunas de ellas, infortunadamente violentadas por sus maridos, pero con un liderazgo, decían, en vez de producir coca, para hacer pasta de coca, alcaloides, producieron aromáticas y las transformaron en una estrategia de marketing, de branding mucho más atractiva para los consumidores, pues que estas iniciativas están enmarcadas en un sello Amazonía Esencia de Vida avalado por las autoridades ambientales, que dice básicamente que sus procesos de producción son responsables, respetuosos con el medio ambiente y en lugar de sustituir bosque por terreno para hacer estas iniciativas, están haciendo estas iniciativas, pero al mismo tiempo restaurando los ecosistemas degradados. O sea, esto es como corazón verde y billetera verde también. Claro, no, es que tienen que ganar todos, tienen que ganar. Si estas personas no ganan dinero, pues no van a encontrar incentivos para conservar. Así de sencillo. Pero además, es que insisto, y creo que todos quienes estamos conectados con estos temas, insistimos en esa triple hélice de la sostenibilidad. Y yo creo que una de las primeras lecciones es, esto no se trata de amarrarse un árbol, se trata de entender que para realizar verdaderas acciones de impacto en la sostenibilidad, hay que garantizar la sostenibilidad económica y a partir de ella va a ser posible tener todas las acciones que uno soñaría desde lo ambiental y desde lo social. Ahora, para tener lo económico, no hay que poner en riesgo ni lo social ni lo ambiental, ¿no? Exactamente, no, debemos encontrar ese balance y es posible, y por eso a mí me gusta mostrar los ejemplos en los que yo he trabajado y en donde hemos encontrado el balance. Mira esta fotografía, esta fotografía cuenta dos historias. La primera, la de mis estudiantes, en uno de los ríos amazónicos, donde pasamos un campamento de cinco días. Ustedes estamos haciendo ahorita un campus party de manera online. Cuando vuelva la normalidad o esa nueva normalidad, volveremos a reactivar nuestros campamentos presenciales en la Amazonía y ellos transformaron su concepción sobre la protección del medio ambiente amazónico. Me alegra mucho esta historia de turismo de naturaleza porque tres de estos estudiantes ya están desarrollando emprendimientos relacionados con la Amazonía. Pero la otra mitad de la historia que cuenta esta fotografía es de este bosque que está aquí atrás. El dueño de esta reserva, cuatro meses antes de que nos tomáramos esta fotografía, tenía la intención de tumbar este bosque para poner dos vacas, ¿sí? Para poder llegar aproximadamente a unos 450 mil pesos mensuales. Entonces, en su racionalidad, este bosque era estorbo, lo que necesitaba era poner vacas para generar ingresos. Pero cuando empezó a ver que este bosque valía más puesto, ahí como está en la fotografía, porque a los turistas les gusta, hay una experiencia de turismo de naturaleza, una vivencia emocional para las personas, pues él se dio cuenta que podía generar mucho más dinero conservando. Ese es el poder del turismo de naturaleza, por eso yo le invito a todas las personas siempre y nunca me voy a cansar de aprovechar estos espacios para decirles, si ustedes quieren conservar, una de las mejores maneras es haciendo turismo, turismo de naturaleza, turismo responsable, porque cada peso, cada centavo que ustedes dejan en ese restaurante local, en esa artesanía que compran, en ese jugo que se toman con ingredientes locales, en ese almuerzo que se prepara con ingredientes locales, son incentivos para seguir viendo estas fotografías. Pero esto ya estamos hablando de que hay formas en las que literalmente desde este cómodo sofá podemos dar el granito de arena para cambiar el mundo. Uno, todo el tema de emprendimientos y de impulso a esa producción local y dos, cuando podamos salir del sofá podremos hacer turismo, imagínense, delicioso por pasear, vamos a poder estar generando impacto positivo. ¡Qué maravilla! Exacto, no, es que Adriana, atrás quedaron los años en donde el turismo era turismo de chancleta, guaro, rumba, desbocada, e irrespeto a los ecosistemas. Ya le estamos dando la bienvenida al turismo responsable, consciente de naturaleza, experiencial, que motiva no solamente una vivencia espiritual, sino también la creatividad para emprender. Y por eso fue que tomaron la decisión de montar Amazonía Emprende, la Escuela Bosque de Negocios Verdes, justamente en la Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana, Florencia, la capital de Caquetá. A propósito, el principal departamento en donde ocurre deforestación. Todos estos baches que ustedes ven acá, todos estos baches es deforestación. Nuestro propósito fue comprar un espacio, un terreno de 30 hectáreas donde hay 16 en conservación. Ya empezamos a hacer los diseños, las adecuaciones para recibir a todos los colombianos y extranjeros que quieran vivir la experiencia amazónica así como la vivieron mis estudiantes y podamos restaurar todos estos baches para volverlo selva otra vez, para volver a regenerar nuestros ecosistemas. ¿Y qué haciéndolo? Pues ustedes puedan derivar aprendizaje para aprender sobre emprendimiento sostenible, negocios verdes y podamos ser todos actores activos. No de pancarta. O sea, yo en lo personal, yo, Adriana, me mamé de la pancarta SOS Amazonía. Se acabó la unión o se acabó esa demostración y el día sigue y no pasó nada. Acá tenemos que tener activismo activo, suena redundante, pero no lo es porque hay activismo pasivo, reactivo y activismo activo. Entonces, una manera... Absolutamente de acuerdo. A mí me pasó lo mismo ya que ya en estas altas horas de la noche en este campus party podemos hacer confesiones confesiones y es que yo me cansé del activismo de Twitter. Exacto. La plataforma y amamos a los tuiteros, pero esto de que las acciones se limiten a hashtag SOS Amazonas o hashtag pareja de forestación o algo así, bueno, sí, está chévere que lo digamos y que hacemos la voz, pero podemos hacer mil otras cosas. Ah, claro. Por eso te digo que si quieres empezar no necesitas ni estudiar un pregrado en ingeniería ambiental ni estudiar una maestría ni un doctorado. Mira, te digo una cosa, yo conozco ambientalistas de acción que sin saberlo hacen más por la conservación que personas que han estudiado mil pregrados o mil maestrías en estos temas. ¿Por qué? Porque han tomado la decisión de consumir responsablemente de hacer turismo de naturaleza. Con eso ya basta. No necesita ser ni ambientalista graduado para contribuir a la conservación. Entonces allá los vamos a esperar, ¿sí? Con este tipo de alojamientos glampings en aprendizaje donde vamos y ya empezamos a construir el primer vivero amazónico donde prometemos generar cerca de 300 mil plántulas para restaurar los ecosistemas degradados por lo menos de nuestra comunidad, de nuestro entorno. Quisiera que fuese toda la Amazonía, eso sería un sueño utópico, pero uno debe empezar con algo y ahí es donde uno no debe limitar su sueño, sino empezar con lo que uno puede hacer en su entorno para multiplicar el impacto. Entonces, eso es, Adriana, eso es Amazonía Emprende, eso es estas ganas de emprender, de querer motivar a más personas a que conozcan, a que visiten la Amazonía colombiana, yo les comparto aquí mis datos, entren a la página de Amazonía Emprende.com porque de entrada van a poder descargar el kit cero de forestación totalmente gratuito para que ustedes comprendan más por qué se deforesta, cómo evitar la deforestación y qué más podemos hacer para trabajar en la conservación de lo que todos decimos que es el pulmón del mundo, pero no queremos que le dé asma a este pulmón, nada más de neumonías a este pulmón del mundo, vamos a trabajar para que este pulmón del mundo realmente sea el garante y la joya y el capital natural que todos queremos conservar para las siguientes generaciones. Pues absolutamente de acuerdo, querido Julio, a mí me encanta el proyecto, me encanta que combine palabras como bosque y negocios verdes, porque insisto, a veces hay quienes se horrorizan y creen que es que este cuento literal tiene que ser de estar de pies descalzos y amarrados frente al árbol o algo así, cuando realmente podemos aportar mucho más a estos procesos de reforestación y de conservación ambiental cuando consumimos, cuando entendemos que se maneja, se administra como un negocio y además, datos, porque Julio Andrés tiene un muy buen pasado como autor de libros de emprendimiento y además todo ese conocimiento es el que se ha ido a decantar en este proyecto tan maravilloso en la Amazonía, pues Julio, mil gracias por acompañarnos en este Campus Party conectadísimos, yo creo que sonaba bien, pintaba muy bien el glamping y todo esto, de pronto, de pronto hacemos una siguiente versión de Campus transmitiendo desde el campamento en la escuela de negocios verdes en tu bosque maravilloso de Amazonía Emprende. Ya estaremos, tú ya te lanzaste con esa propuesta y tú sabes que ambos somos emprendedores, o sea que vamos a terminar haciendo la realidad. Bueno, a seguir haciendo Campus Party con todos los campuseros, espero que nos haya ido bien, con toda seguridad nos ha ido bien, sigamos en contacto y bueno, nos vemos ya sea donde sea, pero principalmente en la Amazonía. Les deseo una feliz jornada, un gran abrazo, cuídense mucho y sigan aprendiendo sobre emprendimiento sostenible. Bueno, pues muchísimas gracias a Julio Andrés Rosso, cofundador de Amazonía Emprende, estamos ya acá en la recta final de este escenario de Campus Party Colombia, Green Deal, vamos a... Gracias. 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 Gracias.